Estas son las tendencias. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó el uso masivo de cubrebocas, como ayer recomendó la UNAM. Aseguró que la situación está en calma. La Cofepris alerta sobre la distribución de aspirina Protex falsa. Antes de comprarla, sugiere revisar la información del producto como número de lote y caducidad. El anestesiólogo acusado de comprar fentanilo afirma que le pidieron 200 mil pesos para evitar la cárcel y culpó a una fiscal de Baja California. Una turista mexicana denunció haber sufrido una violación grupal en París el pasado 27 de julio. Ayer se abrió la investigación formal del caso, que ha provocado el repudio del gobierno francés. Irán declaró dos días de vacaciones por una ola de calor sin precedente. Esta semana se registraron temperaturas de 40 grados en la capital y más de 50 en las provincias del sur.